¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Me veo en la fuerte y penosa necesidad de hacer que Don Cuco se pase un Tax Force en Hell. En Tax Force... quítate perro, quítate perro. Me veo en la penosa necesidad de... no sé cómo voy a hacer al chile, no sé, creo que necesito rushear con el alcanzador o voy a bailar. Y nomás tiene 128 de boost el perro, güey. Ni porque es uno solo, güey. ¿Es Marciano? ¿Es N o no sé qué es, güey? ¿N Ward? ¿O es Rare? ¿No sé qué es el pinche don culo culón? Ay, ay, güey, pensé que ya había perdido, no. Eso nomás es que ya no tiene habilidad especial. Ni vas a hacer nada, de todos modos, pinche culón. A ver... vamos a intentar rushear con esto, ¿no? ¿Nivel 47? Ojalá que se pueda. Chale, güey, ¿qué cosas me meto? A ver... ¿Por qué se me ocurre hacer estas cosas a mí, güey? ¿Qué me pasaba? Si voy a estar bien pelado que Don Cuco gane un Tax Force de esto. Y aparte luego me puede salir una trampita y bailar de todos modos. ¡Chile te la moto, papi! ¡Cui, perfecto, estuneadita! Ok, este... papi, 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 ¿tú puedes? Ok, ya va otro, perfecto, pero veo carencias, ¿eh? ¡Hinga, turroña! Veo muchas cosas por ahí juntas, güey. Como que un escalador ya pasó a su fase 2, güey. Un escalador ya pasó a su fase 2, inga, turroña. Pongo esto, pongo... Pinche de culo. A ver si ayudas de algo, perro. ¡Cui! Lo rostizaron, güey. Lo rostizaron como pollo. A ver, vamos a ir reiniciando de una vez, güey, porque esto ya se perdió. Ahorita vengo. Segundo intento. A ver. Vamos a ponernos un escalador 100% platino, güey, porque yo no estoy pa' cosas. A ver, ¡Cui! ¡Cui! Escalador platino, perfecto. Y ahorita también pierde, ¿no? No creo, güey. Yo creo que sí nos la llevamos. A ver. Le construyo. ¡Cui! Y luego pongo el poderosísimo don culón. Bueno, primero mejoro. Ya salió la moto, güey. Ojalá se la chingue rápido. Ahí va el don culón, güey. Él solito se la va a rifar. Si el escalador en platino no puede, güey, creo que hasta aquí llegó el sueño. Hasta aquí llegó la esperanza, padre. ¡Cui! Don culo no tiene ni habilidad, güey. Y aunque la tuviera no serviría de nada porque es un inútil... Oye, estoy viendo carencias con eso de los zombies, ¿eh? Estoy viendo carencias, güey, con eso de los zombies. ¡Vamos, perros! ¡No! Me están robando terreno de nuevo, güey. Me están robando terreno de nuevo. ¿Cómo te explico que ya valió burger? A ver. Rocicaron a don culo de nuevo. Ok, 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 ok. Güey, estoy perdiendo munición a lo menso. A ver. Vamos a... Necesito a alguien mamadísimo. Tú me sirves, guapo. Y le ponemos gasolina. Sí, no me importa. Tengo que llevar a don cuco a la gloria. Lo tengo que hacer por ese culón. Güey, voy a gastar munición, trampas, me va a salir una trampa del oso. Así la vida, pa. ¡Cui! Todo por ver este pinche marciano culón feliz. ¡Corre, perro, corre! A ver, corre el de las espadas locas. ¡Cui! Perfecto. Ay, no pude poner al de un culo para ver cómo celebra su victoria. ¿Ahorita lo vemos? Yo creo que voy a usar trampas en todos los niveles, güey. No quiero estar perdiendo. ¡Qué flojera, güey! ¡Qué flojera! Güey, a ver, aquí. Con que no me salga trampa del oso, please. Y es que en Hell, si te sale trampa del oso, güey, es donde más des... ¡Ah! 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 ¿Eh? 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 Bueno. ¡Ehm! ¿Eh? ¡Ehm! ¡Cuarenta y uno! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Gracias, don culo! ¡Gracias, don culo! ¡A ver cuánto! ¡A ver cuánto! ¡Ja! ¡Cuánto de esto me da, güey! ¡Wui! ¡Me va a dar las cuatro piezas que me faltan, mira! ¡Ah! 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 ¡Ya me te cuidas! ¡Ah! 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 ¿Eh? Bueno, banda. Como me siento muy en deuda por el tremendo... ...tax force que me dejó don Kukui. Gracias por los cuatro diamantes seguidos que me salieron. Vamos a hacer un pequeñito versus así, chiquito, chiquito. Entre don Kukui y unas unidades así bien débiles, güey. Z, z, z. Seguramente don Kukui les va a partir el orto. No, no pasa nada, papi. No pasa nada. Acércate, anciano. Acércate, anciano. Acércate. Te voy a hacer cita, hijo. Hijo de todo. ¿Cómo es que te vas a caer una trampa del oso en la cuarta? Hijo de todo. ¡Güey! Bueno, al menos acabó rápido, ¿no? Bueno, don Kukui. Primero, ¿por qué no te enfrentas a la planta, güey? Así entre tú y yo. ¿Qui? ¿Qui? Qué grande, don Kukui. A ver, ¿y ahora quién sigue, güey? ¿Tú por qué no te enfrentas a un gigante? ¿Por qué no te enfrentas a un gigante, papi? Yo te veo con ganas de querer enfrentarte a un gigante, padre. A ver, güey. Perfecto. Desumido la mollera. A ver, ahora. ¿Quién quiere un tulazo de Silfi? Al chile. ¿Quién quiere un tulazo de Silfi? ¡Güey! Vamos, Silvi. Ojo, lo atropella. Perfecto. Qué grande, qué grande. ¿Quién quiere un... No sé, güey. ¿Qué pongo? ¿Un espadazo de la tipa esta? ¿Qui, güey? Un rugna masazo, güey. Duermas, don Kukulo. Duermas. Qué capo el culón, güey. Qué capo el culón cayendo en una pinche trampa en la cuarta. En la cuarta. En la cuarta cayó en una pinche trampa, güey. Inga tu bur. ¡Ah! ¡Ah! Cómo me prende el don Kukulo. A ver, de puro coraje un tiro gratis, güey. Ya siempre... Se me olvida grabar estos tiros gratis, ¿eh? Y de repente me tocan cosas curiosas. Ah. Ah. Don Kukulo da suerte, güey. Ay, nos vemos, banda. Bye. Hasta la próxima. Chao, chao. Este... Gracias, don Kukulo. Gracias por tanto. Perdón por tan poco. Qué chingón el don Kukulo. Qué chingón el don Kukulo siendo God. Siempre. Desde el más allá. No, güey. Qué fe. Qué fe. Ay, no. Cómo me prende el pinche don Kukulo. Ese puerco. Sí.